Buenas tardes con el señor René Aguilar, hermano. Ese soy yo, ¿con quién hablo? Hermano, le habla el reverendo Fakiu, pastor de la Iglesia de Jesucristo de los Sagrados Seres de la Luz y el Amor al Prójimo de los Santos de los Últimos Días. Se encuentra a su hijo en la casa. ¿Quién, René? Bueno, ¿cuántos hijos tiene usted, hermano? Bueno, yo tengo tres hembras y un varón. Pues le pregunté por su hijo, no por su hija, ¿verdad que sí, hermano? Mira, cacho, ¿y tú vayas a mi casa para ponerte pesado conmigo? No, caballero, me está malinterpretando. ¿Quién coño te cree que tú eres? Perdóneme, caballero, me disculpo. Además, usted primero llamó ahora preguntando por mí y ahora por mi hijo. Decígete, mi hijito, a ver qué es lo que tú quieras. Me disculpas, caballero, mi interés, hermano del señor, es que su hijo no se encuentra en la casa porque yo no quiero que él escuche esta conversación entre usted y yo. Pero, ¿quién eres tú? Le dije que era el reverendo Fakiu, pastor de la Iglesia a la cual asiste su hijo René. No, pastor, mire, perdone la mala crianza. Yo creí que era otra persona. Aquí no paran de estar jodiendo por teléfono constantemente. No te preocupes, hermano, yo te perdono, el señor te perdona, los santos te perdonan, hermano. El propósito de mi llamada es para hablarte a ti, padre. El propósito de mi llamada es para hablarte de tu hijo, hermano. Sí, ok. La verdad es que le ha cambiado mucho desde que mi hija lo llevó donde usted es. Pues precisamente, amén. Pero de ese cambio le quería hablar, hermano. Del cambio que su hijo ha dado. Y no estamos hablando del cambio de venir hacia la iglesia. Sino un cambio nada bueno que él está sintiendo ahora mismo dentro de él. Tú no me estés diciendo a mí que ese niño está jodiendo en la calle otra vez. No, mi hermano, no. Necesito que me escuche bien, hermano. Todo lo que tú quieras, pero me tiene una intriga que me va a matar del corazón. Bueno, hermano, la buena noticia. Si a usted le preocupa lo de la droga, mire, él no se está metiendo droga. En ese aspecto él le va muy bien. La mala noticia es que él se está metiendo otra cosa, hermano. Y es que él me ha confesado, hermano, que al dejar la droga, su mente está tan clara que él ha descubierto cosas dentro de él que él no sabía. Su hijo, hermano, me confesó a mí, su pastor, que él tiene por dentro el demonio de la homosexualidad. ¿De qué hay? El demonio de la homosexualidad. Que mi hijo es maricón. Ay, mire, no se dice así, hermano. Yo lo digo como lo quieras, porque tú no me puedes estar llamando a mi casa a mí para decirme a mí que mi hijo es un maricón, bro, que hay clase para todo de tú. Señor, yo solo sirvo de intermediario. Esas cosas salen frente a frente, coño, de hombre a hombre. Pues mire, así mismo va su hijo, de hombre a hombre. Dímelo de frente a mí, maricón. Su hijo es maricón. No, tú eres maricón. A que voy a ir a la iglesia y te caiga patalando de todo mundo, maricón. Ay, señor. A veces el señor te va a sacar de la entrada de patada que te voy a dar. Y en mi casa tú no llames más, cojones. Que la paz de nuestro señor. ¿Qué yo te diría a ti que no llamara madre a mi casa, chico? Estoy llorando por ti. Pues por mí, hombre, que yo voy para el infierno con Satanás y la madre que te parió, ¿oíste? Y cuando llegue mi hijo, vamos a ir para la iglesia. A ver qué cojones fue lo que tú dijiste, homosexual, el coño de tu madre. Él me confesó a mí que él es gay. Yo quiero que él me diga a mí. Señor. Adelante de ti que él es homosexual igual que tú. Yo no soy homosexual, señor. Maricón. Vamos a encontrarnos para que la furia del señor recaiga sobre ti. Donde tú quieras y a la hora que tú me digas, coño. Pues vamos a encontrarnos en la sección caísta del vacilón de la mañana. Coño, no me diga eso, mi hermano. Coño. Para... Para tú no sabes el empingue que yo he cogido. Que por poquito me da un ataque aquí. Para que me he tenido que sentar. El disgusto que yo he cogido con ese muchacho maricón, vaya. Y ya estoy... Ya lo que yo estoy encomonado. Pero usted tiene que estar agradecido del señor y contento porque fue una broma. Sí, muy contento. La verdad que estoy muy contento. La verdad que ustedes son unos comer mierda. ¿Quién se? Hello. Hello, ¿cómo estamos? Sí, ¿quién habla? Es un amigo de Oscar que está hablando contigo. Estábamos relajando con lo que tiene el anillo y lo que te pasó a ti en la compañía. ¿Qué el hijo de puta me habla a mí? Pero hijo de puta, no. Está hablando un amigo mismo a mí. Llámate a Carlos, que él se robó un anillo una vez en la compañía y dice que no... ¿Qué el hijo de puta se robó un anillo? ¿Quién fue el hijo de puta que se robó un anillo? ¿Te robaste el anillo y después lo pusiste otra vez ahí? Hue puta, dígame, aquí que yo me lo robé. Venga aquí, dice ese nombre, malparido. Venga aquí, dice ese nombre. Óyeme, hazme el cuento. ¿Qué fue lo que pasó con el anillo? No sé, hijo de puta, respete, malparido, que yo no me robo a ningún anillo. Es un tipo adecente. Un tipo preparado, pero yo no le robo nada a nadie. No le robo nada a nadie. ¿Tenemos esa conversación y sabemos que tú te lo robaste? No hay conversación, no sé, hijo de puta. Los hombres no les tratan así por teléfono. Venga aquí. ¿Y dónde tú estás? Yo estoy aquí en White Plains ahora mismo. Venga aquí, venga, dígame lo que sea, por no me diga ladrón, que yo soy ladrón, hijo de puta. Pero tú lo pusiste, pusiste el anillo tres veces después. ¿Quién es usted? A mí no me llame el teléfono. ¿Eh? Aló. Carlos, ¿por qué tú me cierras? ¿Quién hijo de puta es usted? Pero oye, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Cómo que me caiga? Usted me está diciendo a mí que yo me robo un anillo. Ok, ok, ok. Respete. Ok, vamos con... Respete, malparido, ¿quién es usted? Dígame. Ok, está bien. ¿Qué tal nombre? ¿Por qué me llama y no hay ni siquiera un call ID en el teléfono? Oye. Yo voy a llamar a esa hijueputa de Dios, caral, ¿qué fue lo que le dijo? ¿A quién le dijo alguna huevonada? Oye. Respete que yo soy un colombiano, es este hijueputa. Oye, lo digo ese. Se lo digo a usted y se lo digo de frente, a donde quiera. Todos los amigos. A mí me respetan, yo no me robo ningún hijueputa anillo de nadie. Oye. Eso se perdió y apareció, pero yo no me lo robo, yo no se llama al parido. Pero oye, 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 tú pusiste ese anillo tres meses después ahí. Lo hacía, hijueputa. Oye. Oye, 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 oye Déjame hablar, viejo, porque... ¿Pero qué es la hijueputa mierda suya? ¿Pero no me vas a dejar tranquilo, malparido? ¿No me vas a dejar tranquilo? Pero, espérate... ¿Pero cuál es la hombría suya? Dígame dónde usted está yo hoy. No me llames más, hijueputa. Y mi hijueputa es delante mí. En la cara mía me lo dice, hijueputa. ¿Tú no te lo robaste? No seas hijueputa, mano. No me diga eso. Un colombiano adecente, no me diga. Ya se le dije que no. Yo no me robé ningún hijueputa, ni yo. Yo soy un tipo un colombiano adecente, pero me cojona, me saca de aquí. Pero déjame decirte algo, ¿ok? ¿Te digo maricón, entonces? Mire, hermano, si usted es varón, dígame dónde es usted, dígamele en mi cara, malparido. Oye, ¿tú estás reaccionando? Si sea usted, hermano, dígamele, porque yo me lo en mi cara, hijueputa. Oye, oye, oye. No, 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 oye, no, oye. Yo no quiero hablar con usted. A mí no me importa hablar con usted. No sé quién sabe si no. Puede darle hijueputa cara, porque lejos no lo hay. No me hable, hermano. Oye, está bien, no te voy a hablar, pero vamos a hacer una cosa. ¿Tú oyes el vacilón? Ay, jueputa, ¿cómo me hacen eso, mano? Jueputa, ¿por qué me hacen eso? Me va al parido, zumbi. ¿Qué hice? ¿Heló? ¿Heló? ¿Puedo hablar con la señora Dolga Bayron? ¿Quién habla? Es Joaquín Montoya. ¿De adónde? Esta es una asociación de personas que estamos trabajando con gente adicta al robo, la gente que le están tumbando chavos a la gente. A mí, por favor, si va a haber llamado Barbaría, pues, no llame aquí, ¿ok? Óyeme, tampoco lo voy a hacer algo. No llame aquí, no llame aquí, porque este teléfono es de mí, mamá. Váyase por las paredes, el carajo. Está bien. Esa es una de las cosas que estamos ocurriendo aquí en la asociación, oíste, la violencia. Violenta me voy a poner yo cuando te encuentre a ti. Este no es Dolga. Este no es Dolga. Este es hija de la dueña del apartamento. Ah, pues, entonces... Deja de estar haciendo, ¿ok? No se están metiches. Deja de estar haciendo. Ponga Dolga, entonces no se metiche, entonces ve contigo. Este no es metiche, yo tengo mucho más derecho que lo que tiene ella. ¿Tú repartiste los chavos con ella fue...? Yo lo compartí con la madre tuya. ¿Tú no te acuerdas de eso? Oye, oye, me ten cuidado con ella. Y te compré un pato para que te lo metiera bien duro por detrás. Oye, no seas plebe, también estamos arreglando... También, sí, plebe eres tú. Estamos tratando de arreglar gente así. Mira, yo era un tecato antes, ¿entiendes? Yo era un tecato y yo con la asociación me arreglé. Lo que estamos empezando... Con la asociación de los... Lo que cogen por el... ¿Verdad? Ese eres tú. Esa es la asociación de robar chavos a la gente. Dime quién tú eres. Si eres hombre suficiente y tienes tu cosa en donde debe tenerla, dime quién tú eres. En el medio de las dos piernas. Porque no... Simplemente los pendejos son los que hacen eso. No, los pendejos están atrás, ¿eh? Sí, los pendejos... Pues los que te volaron aquí... ¿Qué pasó? ¿Y cuánta gente que me va a poner en la casa? ¿Cuántos ladrones que hay ahí? Digo... Te voy a decir una cosa. La doña del apartamento aquí soy yo. Carte, marica. ¿Quién te... ¿Quién te hace el teléfono aquí para tú llamar aquí? Ah, pero todo el mundo es plebe con coje ahí. Sí, mira. Ven a la puerta para que tú veas lo que te va a pasar a ti, canto de marica. Te va a dar un ataque a tu corazón, mamita. Tranquila. Vete pa'l carajo. Eso está muy lejos. Vete pa'l carajo. Ven. Yo te estoy muy a ver, yo a ver de dónde para que salieron esos chavos. Ven. Yo te voy a ver de dónde para que salieron esos chavos. Oye, mire, los chavos... Que a la otra agitamos. Vamos a ver, señor. A lo mejor te loco mates tú. Carte, cabrón. Todo el mundo sabe que fue Dorga que le cogió los chavos a Edwin. ¿Tú quieres prueba de que ella hizo eso? ¿Tú quieres prueba, canto de marica? ¿Tú quieres prueba? Bueno, porque usted me dice marica a mí, doña. Yo soy un marica. Porque el que se muerde como él es un marica. ¿Entiende? Un cabrón. ¿Por qué se la ha dejado, cabrón? ¿La mujer mía evangélica? A mí no me importa que sea. Trena, trena. Trena, porque tú veas, trena. Doña, le va un ataque. Vete pa'l carajo. ¿Para qué? Quiero un macho, sí. Quiero un macho que venga aquí pa' que tú veas porque le voy a borrar a los testos aquí mismo. Mira. ¿Entiende el nombre tuyo, digo? Yo soy Rubén del vacilón de la mañana. Esto es una broma. ¿Ah? ¿Esto es una broma? Yo soy Rubén. Pues mira, tú eres un creche maricón. Esto es una broma. Que se vaya a coger la madre. Que se vaya a coger la madre. Mira. Porque este no es ninguna nega. Mi amor. Yo he ido al vacilón esta mañana y eso no sale esta mañana. No, mi amor. Es que esto va a salir el lunes. ¿A mí ahora qué? Que sale el lunes. Yo quisiera saber quién fue. Y yo le iba a morir. ¿Qué hizo este caíste? ¿Qué hizo? Yo le de esta mañana y esto no sale. ¿Qué? Hello. Hello, buenos días, mi amor. ¿Cómo estamos? Bien, usted. Es Johnny Tejada aquí de Jimatán. Jimatán. Ajá. En Yeltsi City. Ajá. Oye, corazón, tenemos un complejo aquí de esta compañía. ¿Qué complejo? El complejo es que ¿Qué pasó el miércoles en el trabajo allá con una limpieza que tú hiciste? ¿Qué pasó? Tú hiciste un trabajo o algún trabajo especial allá en el miércoles. ¿En el banco? Sí, yo creo que sí. Ok. ¿Qué tú hiciste? ¿Y cuál es el complejo? ¿Qué piso tú limpiaste, por favor? El 7. ¿En el piso 7? Sí. ¿Estaba alguien contigo ahí? Sí, todo el mundo. ¿Había un testigo ahí? Ah, yo estoy seguro. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Te recuerdas? Ay, gracias. Evelyn, déjeme que... El Departamento de Seguridad nos dice que tú te quedaste sola y que todo el mundo salió del piso. ¿Cómo? ¿Tú moviste algún cable de una computadora, banco? No, nada. Ok. Lo que pasa es que una de las computadoras del banco refleja un déficit de dos millones de dólares. Ay, su auto, oye esto. Ay, Dios mío, que se lo... Dios mío. ¿Di que es una computadora que yo moví y que quede un déficit de qué sé yo cuántos millones de dólares? Por favor, Dina, no estamos pa' llanto ahora. Explícame si trata de recordar, por favor. Ay, yo no sé nada. Yo no recuerdo de nada. Yo solo... Yo limpie el costo de los security. No, porque lo que pasa es que el banco le quiere poner cargo a la compañía, a nosotros. En este caso, tú tendrías que ir presa. Ay, oye, va, tú de que yo voy a ir presa. Ay, Dios mío, bien, me la salga. Gracias, corazón de ese izquierdo. Dios mío. ¿Qué es lo que Dios mío? Dios mío. Bueno, mi amor, tú tienes que tener más cuidado con tu trabajo, porque, sinceramente... Es que yo no moví ninguna computadora. Yo no sé nada de eso. ¿Y tu compañero no te quieren ayudar porque tú sabes que la pasa de que voy chinchando con ellos? Dicen que a lo mejor fuiste tú, que no saben. Oye, Fausto, oye. ¿Quién es Fausto? Cómplese tú y yo algo de esto. ¿Quién es Fausto? Adiós, mi esposo. Bueno, alguien tiene que pagar por esto, mi amor, perdóname, pero sinceramente está cancelada, no puede venir a trabajar más hasta que nosotros no averigüemos esto. Oye, que no voy a trabajar ni nada. ¿Y qué es lo que me ha caído a mi Fausto? Bueno, la computadora deja un déficit ahora mismo de dos millones. Tú tienes que pagarlo o ir presa. Ángel. Pero, Dios mío, Dios mío, dame más y más te debo, Dios mío, que yo voy presa, Fausto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, pero yo voy a llamar a Juan a ver qué es esto, Dios mío, porque usted tiene que estar demitiendo. Usted no sabe que yo te voy a depresionar, usted me va a matar. No, 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 vete, vete, vete que te va a acudar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la verdad, gracias, corazón de Jesús. Eh, eh, Dina. Dígame, promete. No, no, no. ¿Cómo es que voy a hablar contigo? Sí, 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 porque yo moví un cable y que como un déficit me dediqué dos millones de pesos. Imagínate, a lo mejor si tú robas para irte para tu país. ¿Y cómo yo me voy a irte a mi país? Porque yo no tengo nada que teme. Bueno, con dos millones de pesos me voy yo hasta para España. Ay, que yo me robé y quedo dos millones de pesos. pero tú tienes, eso no puede ser, ¿verdad? ¿Estás bien, talón? ¿Cómo es? Ah, ¿tú conoces a Ángela? Sí. Bueno, Ángela me llamó a mí aquí a vacilón de la mañana. Yo soy Rubén para que te hicieras un caíste. Ay, ay, pero Ángela está loca, guau, entonces Ángela está loca, mira, ay, Dios mío, mira, yo que sufro de preciosas. Ángela no me quiere, a mí no. ¿Te quiere muchísimo? Ángela, vacilón de la mañana, ay, Dios mío, ay, pero no me, no me, caíste. Hello. Hello, sí, ¿quién me habla? Eh, Sally. Estamos teniendo un problema, no, no quiero tratar de nuestros momentos así tan, tan, tan cabrosamente, ¿no? Ajá. Pero estamos solicitando más dinero para soltar a su marido, ¿no? ¿Cómo para soltarlo? Sí, porque lo que está pasando, nosotros recibimos un cheque Ajá. de la señora Hernández, ¿no? Sí. Una de las avionetas que solicitamos para transportar a su marido está cobrando más dinero. ¿Y dónde está él? Está con nosotros, pero necesitamos diez mil dólares más. Pero yo no tengo diez mil dólares. ¿Quién no tiene los diez mil dólares? Ajá. ¡Párales, pinche, cazón! ¡Párales, pinche, cazón! ¡Oh, my God! ¡Párales! ¡Párales! ¡Párales, dedos! Pero pónganmelo para yo hablar con él. Yo lo busco, el dinero, pero pónganmelo. ¡Délo! ¡Párales, pinche, cazón! ¡Ay, Dios! Diablo, me ve, que enganchó. Diablo, me enganchó. Vamos a llamar, vamos a llamar, vamos a llamar. ¡Dale, órale! ¿No? ¡Le vamos a poner al compañero de él que le rompimos la boca, buen cabrón, y no puede hablar! ¡El, el, 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 ¿Quién es? Yo soy Miguel. ¿Y quién es Miguel? Yo venía, yo venía con Fran en el viaje. ¡Ay, Dios mío! Y ahora nos trae una casa aquí, en el paso, y yo no sé, nos pasan la comida por abajo. ¡Párales, cabrón! ¡Si yo lo creo, que te tragan los... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, mami? ¿Mami, qué pasó, mami? ¡Pómalo, mami, mami! ¡Sí! ¡Pómalo! ¡Elo! ¿Qué pasó? ¡Por favor, dime, no me fuses! Déjame hablar con la... ¡Párales, mi papá, para que lo suplique, por favor! ¡Qué fue, a 10 millones de dólares, entonces, pones a hablar con él! ¡Y a mí, paja, para mami, se lo mande, para no me le hagan nada, mi papi! ¡Así no se va a hacer nada si le mandan dinero, ¿no? ¡Párales, los muchachos, usted va a pasar! ¿Y no vas a comunicarse, mi hijo, te va a hacer otro aquí, porque yo... me mande el dinero, para que Fran se vaya. ¡A ver lo que estamos tomando! Sí, está bien, yo voy a llamar tanto de... para que yo me lo mande. No, Fran y yo nos pusimos hablando, sí. Ajá. Y parece que ya saben que Fran tiene el cuarto ya. Pero, ¿y es que manda él hoy mismo el dinero? Tiene que ser hoy, porque si no, ¿y qué? Que nos van a matar, porque no nos pueden llevar para atrás, para México. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo usted se llama? ¡No, ¡Ellos! ¡Para la vaca! Yo estoy haciendo lo que usted me dice, para mí no sé. Eso no hace lo que yo digo, hermano, si usted tiene que... Pero dígale a él, Olga, dígale a él. Dígale a él, dígale a él que no le haga daño, que yo le voy a mandar el dinero, que yo voy a llamar a Santo Domingo para que me lo pongan. ¿Usted escucha el vacilón de la mañana? ¿Eh? ¿Usted escucha el vacilón de la mañana? Sí. Sí, Rubén del vacilón, es una broma. ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué me hacen eso? ¡Óbrame, cuate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿qué me quedé vacilón de la mañana? No, eso no se le hace a uno. ¡No, Dios mío! ¡Qué me pude a él! ¡Dios mío, no! ¡Dial, qué susto ustedes me dieron, ustedes no hubieran hecho eso. Pero tú lo que tienes que estar contenta es que tú vas, tú vas a comer fruta hoy. ¡Ay, no! Pero yo estaba, yo estaba cocinando y dejé hasta la cocina, porque... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Nunca en su vida, la locura de hacerle algo así a una o a otra gente! ¿Y tú, hija? Póvela, póvela, póvela. ¡Y Dios mío, está maravilloso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dios mío? ¿Cómo estamos? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, pues comuníqueme con el señor Salazar, por favor. Un momentito. Gracias. Yo no soy precioso. Señor Salazar. Ajá. Óyeme, ¿qué está pasando con la esposa mía que fue para la entrevista el 14 de julio y todavía no le ha abierto el caso, broder? ¿14 de julio? Sí, con Dilma, con la... Yo soy el esposo de Dilma. Dilma Ayala. No, 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 pero el asunto de Dilma Ayala es que tiene un problema el caso. Ella no tiene ningún problema, hermano, lo que pasa es que tú lo que te la pasas es hablando, caballero, y tú no quieres trabajar, broder. Mira, déjame decirte algo. Tú puedes llamar al presidente Bush y te da la gana. O sea que tú haces lo que te da en tu cara. ¿O sea que... Omoníqueme con el señor Salazar, por favor. ¿Heló? ¿Heló? Llámala a una y media porque ahora está muy lento y me van a contestar el teléfono. Pero está aquí incurioso. Te llámala a una y media. Ok, está todo. ¿Y hora y media más tarde? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿No? No te hagas el pendejo conmigo, ahorita. No me estoy haciendo el pendejo conmigo, ¿ok? ¿Tú me estás haciendo el pendejo conmigo, brother? ¿Entiendes? No te estoy haciendo el pendejo. Te quería decir y tú no dejas decir porque tú lo que estás me haces es que va a llamar quien va a llamar. Tú a mí puede llamar quien te dé la gana. Increíble, brother. El 14 de julio es de las fechas este tipo de hablar en ese caso, brother. ¿Tú quieres hablar con la supervisora para que te des cuenta que lo que tú estás diciendo es verdad? ¿Para que esté mal de hacer lo que tienes que hacer? ¿No te avergües un viaje, brother? Este es pa'l carajo, ¿ok? O tú me escuchas porque ya tú me estás hartando, ¿ok? ¿Por qué tú estás agitado, brother? Tú no tienes paciencia para trabajar con la gente, brother. ¿Por qué tú te hayas agitado, brother? Oye, ¿tú quieres escucharme o qué es lo que coño tú quieres? ¿Por qué está incómodo contigo? No, 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 que se está poniendo incómodo eres tú porque yo te he aguantado el caso aquí porque yo esta carta la mandé con tiempo para que ella me enviara eso y no me lo he enviado. Así que... ¿Para ella enviara ese tren, ¿ok? Eso. Te lo digo, para tu tren. Oye, ¿qué es lo que tú me estás hablando que paren mi tren? ¿Qué es lo que tú quieras hacer conmigo? El mamá de eso me está ven a hombre a hombre y tú quieres, brother. Y si no puedes trabajar ahí, mira, puiteate, brother, puiteate. Oye, oye, el primero, el esposo está moviendo en bodicua porque el esposo está moviendo en cuastudial. ¡Ups! No, porque, ¿y quién diabos? Yo soy Rubén de las 5 de la mañana. Oh, Rubén el de vacilón. Sí, papalote, caíste en el vacilón. Ah, Rubén el de vacilón. Entonces, ¿cómo tú sabes que esta señora se llama de la mañana? Ah, porque Alicia, Jacqueline y Lucy te quisieron hacer un caíste. No, pero si fuertes no había mujeres que dijeron eso. Tú y Rubén y el vacilón se pueden ir para el carajo. ¿Y qué pasa? ¿Te dejaste el rocodómino? Tan león que tú eres, tan bocú, te saliste cogiendo el bloque, tan leonazo que tú eres o tu maldita madre. ¿Quién me está hablándome? Yo te voy a enseñar a ti cómo es que los hombres pelean. Mire, mamá, cómo tú me está hablando a mí, coñate. Con tu boquita, controla tu boca. Controla de tú, coñate, tú me estás hablando mierda, ¿y por qué dejaste leonazo? Tú me estás llamando a mí en mi casa, coño, para hablarme mierda. ¿Y por qué dejaste de venir a jugar domino? Yo, yo tengo un juego de domino obligatoriamente, coño. por pendejos. dame un cita, pabeno. Sí, yo te voy a dar un cita, no te preocupes. Ah, tú no te pusiste de león hasta de abusadora y dándole un hombre, coño, un infeliz. Los hombres no pelean, no hablan por teléfono. No, 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 yo no vamos a juntar, coño. Yo me junto a lo que tú quieras. Oye, tú quieras, tú lo que tienes que es un baboso. Yo le dije ahí te voy a ti también, mamá, coño. ¿Por qué dejaste de venir? Yo quisiera conocerte a ti, ¿de qué coño tú estás vestido? No, yo soy un negrecito que te rompo en todo. ¿De qué coño tú estás, coño, para explotarte y no me metiste? Ven, vamos a ver aquí en el vacilón. Maricazo, a mí no me joda más, coñazo. Mira, Rubén, tú y el vacilón de la mañana y vayas a coger por el culo hijo de su maldita madre, esto. Un agradecimiento a arreglar la goma. Claro. Caíste clásico solicitado, aquí está, vamos. Cuánto brinco. Aló, ponme a Angelo. Espérate. Hello. Pues déjame decirte una cosa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oye, yo tengo un Alan Cruiser aquí de 2003. Ajá. Y esta es la segunda vez que amanece ahí con la goma pinchada. ¿Dónde? Aquí en Garryson. Ajá. Entonces ya, dos amigos míos me han dicho a mí que te pueden estar tirando clavos por alrededor y esa cosa. Yo no quisiera tener problemas con nadie por aquí. La gente habla mierda, joder. ¿Cómo uno va a tirar clavos por la calle? La gente, la, 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 la gente, la gente, una ojera con la gente y lo coge en serio. ¿Cómo usted le va a tirar clavos en la calle? yo te, ¿Dónde está la mente de ustedes? Oye, yo te estoy diciendo lo que hay, entiende, yo. Eso que se caja en la madre que te lo dijo. Oye. Es porque si dice que soy yo, dice que yo le dije que se caja en su madre. Te estoy llamando porque yo no quisiera coger para allá y tener problemas. Yo no estoy en esa. No, si tú quieres venir para acá para tener problemas, tú puedes tener problemas cuando tú quieras porque yo no, a mí no me encobre, sin cojones me tiene eso. Yo, yo no sé, tú me tienes que probar a mí las cosas. Ah, no, pero tranquilo, porque tampoco. Es porque tú estás diciendo que tú no quieres venir y coger para acá, pero que tú quieres que tú vienes con eso. El paro, eso no es así. Oye, no está bien, pero me dijeron que es tu prevenganta. Esa es la gente que habla mierda, bro. ¿Cómo se cree que tú vas a ponerte en esa, pues? Vienta con un medio y yo se va a ponerte en esa, mía, darte quien entera que estoy yo aquí. No, porque tú siempre tienes un corillo al lado tú. pero eso no, 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 ya tengo corillo, eso no. He visto dos chamaquitos que están ondeando la jipeta como que le quieren robar y que los cristales las cosas. Eso es el único que monta aquí estoy yo con 200 negros que hay por aquí. Me montaron lo que, me dijo, la mata cuya del viejo ese que un charlatán. Sí, usted no quiere la gente, ahora pues no, tú eres un tipo inteligente, Dominica, tú no te puedes llevar por la gente, tú no te puedes llevar por la realidad. No te pongas, yo tampoco te tomas polvo conmigo tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Oye, Angelo. Mira, cártenla madre que te parió y ven aquí, ganso, cártenlo. Tú pides ganso por teléfono. Tú eres tremendo, cártenlo, ven para acá y hablamos aquí. Cártenlo, tu madre. Oye, lo que te voy a decir, brother, mira. Puerto Rico. Qué guapa es la tuya, brother. Oye, yo no soy guapo ni nada, tú eres que me está diciendo que yo soy gigante y todo. Este, si tú crees, tú quieres probar que hay un gante, ajánca para acá para que tú veas, que tú puedes decir, yo soy gigante y soy de Hotpoint. Ajánca para acá para que tú veas. Yo fui por allá, bro, y se está en el medio. Cuando tú vas a venir para acá, te voy a esperar aquí, hermano, yo voy a estar en el negocio abierto hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche, todo voy a estar abierto aquí, ok? Si eres bravo, de verdad, ven para acá, porque si no eres, si no eres bravo, tú lo que vas a hacer, tremendo capón es lo que tú eres, ok? Yo soy guapo, pero tú eres guapo, venga aquí a Hotpoint, a ver si tú de verdad que tú eres guapo, aquí los guapos me terminaron, a Hotpoint. Para la play de los mojones, te voy a mandar en bolsas negras, ¿qué dijo? Ángelo, yo soy rubén de vacilón de la mañana. Pues ajón, tú eres vacilón, que vacilón, ni vacilón, que estoy acá para que me lo diga a mí. Yo creo que esto de vacilones, maricón, yo estoy trabajando, esto es un trabajo, esto es un negocio aquí, que estoy maricón, venga acá que te voy a mandar en bolsas, vas a pasar todo el domingo, cante cabrón. Yo soy rubén de vacilón de la mañana. Vete pa'l carajo, contigo vacilón, soy soy Luis, todos los maricónes que te van a encontrar contigo, maricón. ¡Gay! 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 Hello. ¿Con quién hablo, por favor? ¿Con quién deseo hablar? ¿Con Josefina o Bruna? ¿Quién es? Mi amor, yo quiero saber si vela que usted tiene un cuarto para alquilar allá. Venga acá, compadre, usted no tiene nada que hacer, vaya a ser lavado de la narga. ¿De qué maldito cuarto usted me habla? Bueno, aquí en la bodega dice que puede llamarte a tu número de teléfono, si usted quiere un cuarto para alquilarlo. Dile que el coño es su maldita madre, todo el que... Yo tengo demasiados problemas en mi cabeza, para que estén relajando conmigo. Mire, yo estoy llamando para allá porque yo quiero alquilar un cuarto, yo estoy recién llegado aquí. Pues vayase a donde el diablo dio la tremoza y aquí no, yo no quiero a nadie en mi casa. No, pero... De su maldita madre, a Saroto. Oye, pero espérese, pero con esa forma yo no quiero vivir con usted tampoco, porque... Hello. Mire, oiga, oiga, escúseme si usted está en un mal momento. Sí, pero yo en un mal momento porque usted es la misma persona que llamó ahorita a decirme toda su mala palabra. Yo no soy persona de eso. Doña, usted me respeta. Doña, escúseme. Usted es un freco. Doña, usted no está hablando con la misma persona. Yo no sé... Yo estoy hablando con la misma persona. No, usted es un freco y un atrevido. No, señor, usted está equivocado. Yo soy una persona que viene de Boto, yo soy un turista. Pues vayase para acá, para el diablo, coño, déjeme en paz. Pero yo estoy llamando ya para aquí en un cuarto. Usted ni siquiera me conoce a mí. ¿Por qué usted me sale con esa mala crianza? Yo quisiera saber bien quién es porque mi madre santísima que sangre va a correr en Broadway. Doña, ¿usted quiere hablar conmigo respecto a un problema que usted tenga? Desahógase si usted quiere, pero yo no soy la persona que usted cree. Mire, compadre, mire, déjame decirle una cosa. Sí. Oiga bien. Dígame, doña. Mire, yo tengo mucho oficio. Sí, doña. Tengo muchos problemas. Yo entiendo, doña. Tengo en mi cabeza demasiado apormentada para que nadie esté, que no tenga oficio cogíéndome a mí de mojiganga. Yo no desrelajo con nadie. Bueno, ¿usted terminó, doña? Sí, yo terminé, dígame. Mire, yo vine de Boston anoche. A mí no me interesa, a mí que me importa, a mí que me importa que se lo lleve el diablo. Doña, pero déjeme hablar, por eso se informa. Yo vine aquí en la bodega a comprar algo. Pues vaya que el sol, güey, coña, viva con los ratones, todo es una rata igual que los ratones. La verdad, usted tiene una vida muy amargada, doña. Yo sí, yo sí la tengo amargada y eso no es un problema. A usted le hace falta un macho o algo, porque imagínese, usted no puede vivir así. Pero no es usted. No, yo no, yo a usted no la quiero ni de vecina. Pero yo mucho menos te quiero cerca, porque para que tú llamo a mi casa. Yo estoy llamando para que ir a un cuarto, pero a... ¿Qué maldito cuarto? Mi teléfono es privado y ese teléfono no puede andar de que maldita bodega el diablo. Mire, aburría, oye a lo que le voy a decir una cosa. Aburría usted, hijo de su maldita madre, zaroso. Doña. ¿Qué quiere, coñado? ¿Usted oye las radios? Yo no oigo ningún maldito radio. ¿Usted no oye el vacilón de la mañana? A mí no me interesa ningún maldito vacilón de la mañana. Y esta es una broma del vacilón de la mañana. Este es un hablador. Esta es una broma del vacilón de la mañana. Este es un hablador. El show de Luis y Moon. ¿A mí qué me importa ningún maldito Luis y Moon? Ah, pues mire, usted está en caída del vacilón. En el mierdán del vacilón del culo tuyo. La quiero muchísimo que no lo escuche. A mí no me interesa, yo no quiero que a mí nadie me quiera. Pero a partir del lunes seguro que vamos a tener un oyente más que va a ser usted. ¿Qué? De seis a diez, no lo olvide. ¿Qué? El vacilón de la mañana. ¿Qué? La adoro. ¿Qué? Bye. ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? Yo estoy llamando para el trabajo ese de Patrick C. Helper. ¿Qué? 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 El dueño es el que comanda a mí? No, pero si tú quieres yo también te lo mando a ti. No, pero si tú quieres yo también te lo mando a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Casper? ¿Qué alguien es ese? El padrón se llama Casper. Ah, pero si, si, se conoce que yo quiero hablar con el dueño porque yo... El dueño no habla español. El dueño no habla español. Yo hablo un poquito español. ¿Yo te saludo a los italianos? No, ellos son italianos. Yo hablo un poquito español. Oh, ellos son italianos. Ellos son italianos, gente. ¿Y tú hablo italiano? Oh, yo también he ido a Italia. Yo he ido a Italia como tres veces. Mire, yo he ido a Milano. He ido a Venecia. Ah, yo te comprendo, amigo. Pero yo no soy el dueño aquí. Yo no soy el padrón. ¿Capisci? ¿Cabrón? ¿Quién? Yo no soy el cabrón. No, no, no. El padrón. El dueño se llama en italiano. No cabrón, por favor. No, no, no. Yo digo padrón. ¿Capisci? Padrón, no cabrón. ¿Usted no está cabrón? En inglés se volví de dueño. En español volví de dueño. El dueño de este lugar. Se llama padrón en italiano. ¿Me comprende? El dueño de ahí es un cabrón. Mira, usted no está cabrón. Mira, te saludo, ¿ok? Hello, Michi. Hello, Michi. ¿Cómo estamos? Yo ya voy a ir para el trabajo de Patrick. Hey, oh, oh, oh. I do not understand Spanish. So just relax and wait a second. ¿Y cómo se dice Patrick Chihelper en italiano? No, español. No, habla español. Arrivederci. Vos tenés que estudiar en italiano para poder ser Patrick Chihelper. No, habla español. ¡Cállense! 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 Marielena, el marido de Nubia. ¡Qué bueno que me esté llamando! ¿Quién le dio el teléfono este primero? No tenga problema con eso. Yo estoy averiguando porque esto lo resuelvo yo hoy. Sí, mira. Quiero saber qué es lo que te pasa a ti con la novia mía que te has cogido con ella. No, al contrario, todo lo contrario. Mira lo que está pasando. El problema que ella hizo un midterm y ella estaba con el expediente abierto, sus notas. No, eso es mentira. No, eso es verdad porque soy una persona seria, muy profesional en mi trabajo, señor. Bueno, porque usted está cogiendo con ella. Y yo, no, a mí las mujeres no me gustan. ¿Qué es lo que usted está diciendo a mí? ¿Usted me está escuchando, señor? Sí, pero es que no... Pero déjame explicarle para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Lo que pasa es que tú quieres llevar los problemas personales tuyos a la escuela. Todo el mundo sabe que el marido tuyo te está botando para el canal. Eso no es ningún delito. Yo me estoy divorciando y todo el mundo lo sabe. Yo no me tengo que ocultar para eso. Eso es una cosa normal y común y corriente. ¿Y la hija tuya? No, la hija mía, tú la metas en este potaje. ¿Por qué no con un enano por ahí casado? Ella puede tener un enano y cuarenta, porque esta es la edad que ya puede tener veinticinco mil novios y un marido. Lo que quiero decirte es que... Bueno, te digo, porque yo creo que tú estás comiendo lo que yo no pite el pollo. Hasta luego. No, no, oye, María. Le vas para el coño de tu madre, ¿oíste? ¡Me cago en la rescinga de tu madre, coño! ¿Qué pasa conmigo? ¡Me cago en la rescinga de tu madre! ¿Para que tú vengas aquí a meterme en la papaya? ¡Tú no pones a preguntármelo! ¡No me rescingues, coño! ¡Mi mujer estudia! ¡No, coño, tú eres un maricón! ¡Y esa maricón te va a meter preso, estúpido! ¡Que te va a meter preso, pobre mía! ¡Mariela! ¡Que no, ¿qué no era? Yo soy el rubén de la mañana, es toda broma. ¡Me cago en la rescingad de tu madre también! ¡Esto es una broma, amor, en sobre! ¿Le escucha, Dante, que esto es una broma? ¿De qué cosa tú dices? ¡El vacilón de la mañana! ¡No, yo me cago en la rescingad de tu madre, maricón! ¡Es la rescingadísima de tu madre, cojones! ¡Mariela! ¡Que no, no te pasa! ¡Tu madre le es ansorno, tú! ¡A los torres y tu madre, maricón! ¿Estás tranquila? ¡No, ni pido, tranquila, voy a estar estúpido! ¡Es una broma sola! ¡Me cago en la rescingad de tu padre! ¡No, pero te quiero decirte que es una broma! ¡Que broma, de que tú estás loco! ¿Te escuchas las 11 de la mañana? ¡Eh! ¡Ey, coño, tu madre! ¡I'm sorry, ¿verdad? ¡Yo hice eso! 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 Ok, este caíste cruel ¡Cuéntele, cuéntele, compi! Bueno, la hermana de esta muchacha nos llamó y nos da este lead Esta muchacha tiene un perrito que ella lo quiere mucho y entonces el perrito estaba como medio enfermito y ella, la muchacha, la dueña del perrito estaba cuidando un baby she was babysitting así que no podía llevar el perro al médico así que le pidió a la hermana de ella que le llevara el perro al veterinario ¿Qué pasa? Nosotros le estamos llamando como que es del veterinario haciéndonos pasar por el doctor veterinario supuestamente para pedirle permiso para ponerle una inyección pero ¿qué pasa? La cosa se complica y al perro le da un paro cardíaco ¡Uy! A todo esto, a todo esto la tenemos a ella en la línea escuchando lo que le está pasando al perro ¡Exacto! ¡Oh no! Just listen, ¿vale? Este es el caíste clásico Digo, el caíste cruel, perdón, cruel caíste cruel Hello Hola, Barbarita Hola Hola, usted es la dueña del perro, el lobo, ¿verdad que sí? Sí, estoy perrito Pues qué tal, oiga, le habla el doctor Jimmy Claudio aquí de la clínica de veterinaria Ajá Mire, es que tenemos un problemita con su perro No es nada, este, para preocuparse, ¿ok? Ok Eh, 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 atiéndame bien, por favor, antes de, de, de preguntarme cualquier cosa Ok Su perro necesita urgentemente, y es que acte de urgencia una inyección para el enterofio prependico al que la acabo de encontrar en el tracto catario ¿Cómo? Sí, es una infección, aparentemente que la toman los perros ¿Una infección? Sí, una infección bastante ¿Y en serio? Ya, pero, bueno, está en un progreso increíble Yo le doy tres meses de vida al perro Uyeme, una vez necesito que yo entre ahora a ver mi perrito algo No, 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 esto es bien urgente Yo necesito su permiso ahora mismo para ponerle una inyección, pero rápidamente ahora mismo Sí, 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 claro que sí, mi perrito le va a dar la vida a mi perrito ¿Se me puede quedar ahí en el teléfono? Sí Para yo darle nada menos que para que usted lo escuche Porque él se encuentra aquí y parece que está un poquitito nervioso el perrito ¿Le va a doler? Ok, we're ready No, pues claro que le va a doler si es un perro, imagínese Cuidadito, por favor, ese es como el hijito mío O usted parece que no cuida mucho este perro, ¿verdad que no? I love my doggy, ese es como el hijito mío Es lo que yo tengo, es la familia mía Ok, agártelo, agártelo ¿Está preparado? Ok, ok Espátáralo Ok, ahora, ok, una, dos, tres Ok Oh, paro cardíaco, doctor, se le paró el corazón Está ahí la máquina del electrocho It's gone ¿Pero cómo va a hacer? Entonces, se ve a la máquina del electrocho ¿Qué trae la máquina? Hello La máquina del electrocho, por favor, y póngamela a 250 voltios Hello Ahora mismo, un momentito, señorita ¿Qué está pasando? Señorita Barbarito, un momentito ¿Me puede ir a... ¿Pero qué pasa? Ok, clear, everybody Tres, dos, uno No, no funciona No, 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 no Oh, my 350 voltios, por favor 350 voltios, por favor Clear, ok, clear Tres, dos, uno Oh, my God, it's not working Hello ¿Me pueden estirar también? ¿Qué está pasando? Un momentito, señorita Lo que pasa es que su palo parece que le ha dado un paro cardíaco Pero no se preocupe, eso es común Ok, perdón, señorita Que le tenemos que poner adrenalina Ponlo Ponlo adrenalina 300 cc, por favor 300 cc, por favor Escribe lo que están haciendo, no lo entiendo Como si fuese un galón Ok, ahí está It's ready Ok, clear Clear, clear Hello Cuidado Ok, tres, dos, uno Oh, my God No revive, no revive, ya, otra vez Ok, tres, dos, uno Oh, my God ¿Qué ha revivido? No, 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 no Todavía, todavía ¿Qué le ha revivido? No, 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 todavía Otra vez Por favor, háblame, somebody Tommy, ¿qué está pasando con mis perros? Tres, dos, uno No, no, no He's back He's back He's back Hello Ok, por favor Okay, por favor Por favor, quitame La помощza de aquí Vamos a darle Telecice al lado Hello Oh, my God Oh, my God ¿Qué es el coño? No se preocupe Todo salió muy bien Oh, my God Oh, my God ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No podemos hacer nada! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No podemos hacer nada! Señorita Calama, lamentamos este situación, pero aparentemente el perro ha fallecido. ¡No pudo soportar el perro! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Se murió! ¡No podemos hacer nada! Señorita, no se preocupen. Esto ocurre. ¡Almanza es un perro! ¿Cómo se puede decir eso? ¡Eso es tan simple! ¡ banyak, doctora, quita la bolsa de práctica para echar el perro! ¡No! ¡No me acuerdo estar así el perrito mío! ¡Sáquenlo de aquí ya! ¡Arrastrenlo! ¡Oh, my God! ¡Motame al perro, weón! ¡Ese perrito no iba a durar ni tres semanas más, así, con ese enterovio perpendiculario, ¿ok? ¡No, no, no! ¡No podía ser! ¡Sanquenlo! ¡Asustín! ¡Me mataron a mi perro! ¡Eso es la verdad! Señores, ese perro es sato. Ese perro no valía nada. ¡Dios, que no valen nada como ustedes! ¡Me mataron el perro mío! ¡Viene, vamos a echarlo en la bolsa! ¡Sí, sí, cómo no! ¡Vote la bolsa! ¡Toy una bolsa, pendejo! ¡El diablo! ¡Dá un lifeguard! ¡Pero es un perrito barato, señora! ¿Qué? ¡Es más, tú sabes lo que te vamos a decir! ¡Tú estás en caíste cruel del vacilón de la mañana! ¿Cómo? ¡Caíste! ¿Cómo? ¡Oh, my God! ¡Ustedes son los malos enfermos! ¿Dónde está Lobo? ¿Dónde está Lobo? ¡Lobo! ¡Vamos a darle una pata a Lobo! ¡Hello! ¡Oh, colgó! ¡Hello! ¡De verdad! ¡Hello! ¡Caíste! Señores, hay una cosa que hay que admirar a Rubén, porque la verdad es que hay que ser bien hijo de la gran puta para ser caíste cruel. Gracias, papalote. Thank you. Es que no tiene sentimientos, tiene el alma negra. ¡Es negro por fuera y por dentro! Black soul. Black ass, black soul. Nos buscamos un amigo nosotros para que se hiciera pasar por un médico en un hospital, y este señor, como no habla inglés, el médico tuvo que buscar supuestamente al conserje del hospital para que le tradujera, pero el conserje traducía las cosas muy a lo bruto. Imagínate que te den una llamada y así a lo bruto te digan, papalote, te va a morir de sida. Te lo pegó la mujer tuya, vamos a escucharla. ¡Hola! ¡Hola! Wilton, Laura. ¡Sí! Ok, mi nombre es Dr. Saul Rubenstein, y estoy llamando a ti desde el hospital de Mount Sinai. Ajá. ¿Entienden? Un poquito, no entiendo mucho, pero un poquito, dígame. Ok, voy a encontrar a alguien que habla español. Sí. Están llegando a ti y están hablando con ti. Están explicando a ti por qué estamos llamando, ¿ok? Ok. Ok, por favor, salga. Guillermo, por favor, salga. Sí, doctor. Explique, explique a Mr. Mora, his wife's condition, and what's going on. ¿Oh, what I said in the paper right there? Sí. Tell them what's going on with the blood work. Ok. Wilton. Dígame. Oh, ¿cómo está usted? Está muy bien, ¿y usted? Ok, regular. Mire, el doctor está explicando que aquí la señora Mada Azul, Lemes, ¿usted la conoce? Sí, sí, mi esposa. Ok. Ella vino aquí al hospital y se hizo un examen de la sangre. Ah. Eh, eh, la señora, eh, what I said, doctor. Yes. Un minuto, Wilton. Ok. I need you to explain. What is it, what is it, yeah, the HIV? No, no, what it is, is the blood counts a little low. Oh, yeah. So she might have HIV. Oh, HIV, pass it over? Yes, she might be. She might be. We need him to come in. Ok. Wilton. Ah. Que, eh, si ella salió HIV positiva. ¿Qué es el HIV? El, el SIDA. ¿Qué? HIV positiva, que salió positiva en el, en el examen del SIDA, en el examen de la sangre. ¿Sí? Entonces estamos tratando de conseguirla a ella. Oh, shit, no me digas a bajar, hermano. Yeah, papá. Oh, my God. ¿Cuánto, cuánto fue el último que tú tuviste relaciones con ella? Hace, no, hace mucho, no, hace como dos o tres meses. Ah, no, 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 te embromaste. Anda, diablo, loco. ¿Está llegando? Ya, mira, entonces tú vas a tener que venir por aquí, por el hospital. Sí. Porque ella es, ella es portadora. Sí. Entonces la persona como que, tú ves, el que te contagia con ella muere rápido. Oh, shit. No, no, no. Oh, my God. Oh, my God. My God. My God. My God. My God. Oh, my God. Oh, man. Tú no, tú no te protegías con ella, ¿verdad? No. Ya te podes sellar, te jodiste. Eh? Te jodiste. No bajado de peso, no sé nada de eso. Eh? Yeah, let him know that he's, he's about the eighth man on the list. Dice el doctor que él tiene una lista aquí como de ocho hombres que cingaron con ella. Oh, ella dio dos, ah, pues ya sabía que, ella sabía que tenía ese entonces. Bueno, parece. Sí, porque si ella dio dos tres nombres más con ella que tuvieron relaciones. Sí. Bueno, pero ni güey, tanto contagiado. Yo trabajo aquí en el hospital de mantenimiento, ¿oíste? Sí, sí. Cualquier cosa cuando tú vengas aquí al examen. Digo, si llegas, si no te mueres antes. Coño, ¿qué pasa, mano? ¿Y cómo, y cómo que ustedes trabajan con uno? No, por la imagen. Ya, a tú, usted trabaja así a la poca, tómese, no te mueres antes, coño. Abre, a un diablo, mano, ¿y cómo es usted? No, por la imagen. Oye, ¿y tú también estás leyendo? Oye, oye. Oye, oye. Venga, acá. ¿Es un cajito? 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 Sí, un cajito. Oye, 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 ¿cómo tú puedes trabajar con el pará? ¿Qué te dice? Sí, qué sé, qué sé, cómo estás. Buenas tardes. Dígame, ¿en qué lo podemos ayudar? El problema de la impotencia. ¿Usted quiere ver un psiquiatra por eso? Yo no sé si es impotencia o es homosexual. ¿Usted tiene algún tipo de seguro? Yo pagaría cash. Yo sé que a mí me gustan las mujeres, pero... No, mire, si usted nos quiere que necesita una relación mental, psiquiátrica, no hay problema. Usted puede venir y esos detalles le puede explicar a los doctores. Pero yo siento más sensación con los hombres. Le vuelvo a repetir, señor. Usted tiene operación de un psiquiatra. Usted puede venir mañana a las 7 de la noche, que tenemos una cancelación. A mí no me gusta salir de noche, no. Porque a mí de noche fue porque me violaron. You are really complicated. Dígame, psiquiatra, buenas tardes. A mí me violaron de noche, por eso que yo... Ok, ok, no, tranquilo, por favor, tranquilo, no se me ponga así. No, tranquilo, por favor, señor, tranquilo. A mí siempre me gustaron las mujeres, pero después que me violaron, ya yo lo siento con las mujeres. Un momentito, por favor. Le hago una pregunta. Es normal, es normal que uno tenga relaciones con su mujer y para uno satisfacerse que le pongan un debatrado. Señor Contreras, de verdad, yo no le... Me gustaría ayudarlo, pero el único que le puede ayudar a usted es un médico. Porque ellos estudian, ellos le pueden ayudar a usted, don Contreras. ¿De quién persona? Entonces, yo no le puedo decir, me gustaría ayudarlo, encantado de ayudarlo, pero yo no... Yo no soy una secretaria aquí nada más. A veces me vengan a dar de suicidarme, de suicidarme. Si usted quiere... Nadie me escucha. Lo que pasa es que usted tiene que hablar con un psiquiatra. No es que nadie le escucha. Tiene que ir a un psiquiatra y el teatro lo ayude. Yo traté de ir a un hospital, porque los otros días bañándome, yo me bañaba y... Mire, escúcheme, escúcheme de nuevo, por favor. Por eso es que yo un día quisiera mandarme, porque no... Usted no me escucha tampoco, como trajo otra gente. Tiene que decir que hace como las tardes. ¡Póngame la señorita que me colgó! La señorita le ha explicado, porque tengo que colgar. Jueves a las dos de la tarde, como le ofreció ella. ¿Y por qué no jueves por la mañana, en el vacilón de la mañana? ¿Perdón? Oye, estoy alto de la bulla esa ahí ya. ¿Y quién me está llamando? Te estoy hablando aquí del quinto piso. Esa bulla me tienes alto ahí a mí ya. Si tú tienes problema, lo que tienes que hacer es... ¡Ven donde mí, eso pendejo de mierda! No, no, pendejo eres tú, marica. No, pendejo eres tú. Estoy alto ya de la bulla esa ahí. ¡Ven, huele bicho, ven pa' aquí! ¿Huele qué? Huele bicho, huele bicho, huele bicho, huele bicho. Tú sabes lo que tienes que hacer es venir. ¡Ven, huele bicho, dame la dirección que yo voy a tu casa! Oye, déjame hablar, marica. Mira, mamá, pinga. Oye, mira, lo que te voy a decir una cosa. Mira, tú sabes qué. Cágate en la cría de tu madre. Eso último te voy a decir. Oye. Te voy a decir lo por arriba. ¡Vete al carajo, huele bicho! Y tuya. ¿Aló? Ponme al hombrecito ese que estaba en el teléfono a mí, mal favor. Mira, pero ¿cuál es el problema tuyo? El problema es que tú eres alto de la bulla esa ya. Estoy cansado. Espera, porque esta es mi casa. ¿Qué es lo que tú estás celebrando el cumpleaños, Yulissa? Yulissa no es tuya, tú no sabes un cuerno. ¡Cuerno! Mira, la hermana mía no le paga cuerno a nadie eso, mamá. Eso es lo que tú crees, palomo. Eso, mire, pendejo. Búscale el pa' Yulissa mejor. Mira, eso es lo que te pasa, que tú tienes celos. Miren, los ricos somos hombres, cojones. Ven aquí al frente y tú tienes cojones, mamá. Yo tengo más cojones que tú, sin ya. No, mamá, ven aquí, mamá. Yo quiero saber quién eres tú, porque tú estás llamando a mi casa y mi mamá es una mujer decente para que tú estás llamando aquí. Y diciendo que mi mamá le está pegando cuerno a mi papá, ¿oíste? Ponme el viejo ese. Mira, aqueroso, yo quiero que tú vengas aquí ahora mismo al 1-20 de brazo. A ver quién es ese fucking aqueroso. Ven aquí al 1-20 de brazo. Ponte los huevos bien puestos, hijo de la gran puta, y ven al 1-20 de brazo. Y yo te voy a señalar a ti, ¿quién carajo yo soy, maricón? Bueno. Le llamo aquí al departamento de policía, que tenemos una queja aquí de un señor, Joaquín Morales. ¿Qué pasó? Bueno, que él llamó allá reclamando que había muchos cándoles esas cosas y que alguien salió impertinente con él, pero no sé qué pasó. ¿Puedo hablar con alguien ahí, la joven? No sé. Sí, espera un momento. Por favor. ¿Yelly? No, no, diga que esto es posible de la policía. Hello. Hello. Mira, baboso, cabrón, tú no tienes más nada que hacer. Mi amor, le hablo con la policía. Mira, mira, tú me puedes, mira, tú lo que tienes que hacer es darte una buena paja, cabrón. Porque yo sé que eres tú, hijo de la gran puta, porque yo tengo colegio, yo sé quién eres tú, maricón. No te llamando aquí, maná. Oye, mi amor, esto es tú caíste el vacilón de la mañana, yo soy Rubén. Mira, es que caíste tú el vacilón, fuiste tú, cabrón. Vete a lavártela el huevo ese que tiene cebo. Tú tienes cebo en este huevo. Tú necesitas una buena paja. Tú necesitas una buena paja. Tú tienes cebo en el huevo, cabrón. ¡Caíste! ¡Caíste!